Desde mediados de los años 80, el Caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, también realizamos voladuras como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad. En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de 1.200 hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país. De 40 a 50 viajes porque la empresa nos exigía hacer 30.000 toneladas a todos los compañeros dentro de la empresa diariamente en cada turno. En 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios, el corchalito y la adelita, que comprenden una superficie de 1.251 hectáreas. El 30 de noviembre del 2000, justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Cedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios, ahora también por debajo del manto freático. Por el impacto de una de estas voladuras, pudiera haber alguna afectación, sea por ejemplo a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona, o a estructuras geológicas, es decir, a estructuras naturales como pudieran ser cavernas. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado, por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Volcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas, el gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación ni saqueos.